¿Qué es Tucumán? ¿Hasta dónde llega Argentina en Brasil? Esperemos que hasta la final y contra Brasil así le ganamos acá en el Maracaná. ¿Cómo lo ves a Messi para hoy? Bien, tres goles vamos a meter. ¿Hoy tenés más expectativas por Argentina que antes de empezar el Mundial de Sudáfrica 2010? No, Argentina va a ganar. ¿Y hasta dónde llega? Y hasta la final llegamos. Le ganamos a Brasil 3-0. Bien. ¿Alguna preocupación, algo que te preocupe del equipo de Sabela? No, no me preocupa nada. Argentina sale campeón. Lo que quiero agradecer es a toda la gente de Tucumán que me colaboró con la rifa. A mi novia que estoy hace 11 años de novio y que me dejó que venga para aquí. Y cuando llegue me caso, le mando un beso de honor. Gracias mi amor, te amo. Muchas gracias para la Gaceta de Tucumán. Marcelo Andrueto desde Río de Janeiro.